Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de ¿Cuál es la Coca-Cola más saludable y con menos azúcar? Tipos de refresco. Si sabes sobre el inventor de la Coca-Cola y su historia, entonces estás al tanto de que es un trayecto lleno de acontecimientos interesantes. De cualquier modo, el éxito de la empresa se sustenta en esencia en el sabor de su bebida. Aún así, muchos indican que la gaseosa no es muy saludable. Por fortuna, la compañía nos presenta algunas opciones de su bebida, como por ejemplo con menos azúcar, para mejorar el bienestar. Por esta razón nos han estado consultando acerca de ¿Cuál es la bebida más saludable de Coca-Cola? Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, la compañía Coca-Cola es una de las más famosas a nivel mundial. Y lo cierto es que en nuestro canal, hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta compañía, para que la conozcas un poco, etc. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de ¿Qué refrescos de Coca-Cola son mejores para la salud? Y es que déjame decirte que la Coca-Cola libre de azúcar es una que no contiene absolutamente nada de azúcar, por lo que tiene un nombre bien puesto. Esta Coca-Cola es para las personas que no quieren consumir tanta azúcar, ya que esta no tiene absolutamente nada. También tenemos la Coca-Cola sin cafeína, que son para aquellos que buscan una opción que no contenga café. La primera recomendación es la Coca-Cola Cero. Este producto, tal cual indica su nombre, se destaca porque no contiene azúcar ni cafeína. Es la opción adecuada para aquellos que no puedan consumir cosas dulces, en exceso o que tengan problemas con la cafeína. También tenemos la Coca-Cola sin calorías, que en el caso de que busques una bebida que no tenga ningún porcentaje calórico, de ser así también recomendamos la Coca-Cola Cero. Como antes señalamos, este producto no contiene cafeína ni azúcar, por lo cual podría decirse que no posee calorías. Por fortuna, dicha variante está disponible en la mayoría de países, por lo cual con ninguna tendrás algún problema para encontrarla. ¿Pero qué otros tipos de Coca-Cola son saludables? Y es que déjame decirte que aunque no lo sabías, existen diferentes tipos de Coca-Cola. La Coca-Cola libre de colorantes. Y es que en Japón se ha hecho famosa la Coca-Cola Clear, que se trata de una variación dispuesta por la empresa sin color. En realidad, no podemos catalogarla como una versión saludable, pero al menos no contiene ningún colorante. También la Coca-Cola para celíacos. En el caso de que tengas celiaquía, en realidad no debes hacer una búsqueda tan exhaustiva. De hecho, la empresa afirma que sus productos no contienen trigo o gluten, por lo cual, en teorías, deberían poder consumirlos. ¿Y tú? ¿Fuiste a conocer acerca de qué Coca-Cola es más saludable? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.